La clave para nosotras es estar todas juntas, yo creo que con el grupo unido que tenemos siempre salimos adelante, pudimos dar vuelta un montón de partidos el año pasado y siempre es gracias a la unión y al compañerismo que tenemos. La vez pasada habían perdido ante Juventud, me imagino que habrá sido un golpe muy duro para ustedes, sin embargo, bueno, anímicamente lo sacaron adelante de la mejor manera. Sí, perdimos contra Juventud, ellas hicieron un buen partido, nosotras habíamos arrancado bien también en el primer tiempo, pero bueno, después viste cómo es el fútbol, es así. Me da la sensación, Sofi, de que tienen jugadoras de muy buena jerarquía y que sobre todo cuando tienen una chance no la desperdician, eso por ahí también es importante, en estos partidos sobre todo. Sí, tenemos muy buenas jugadoras, yo creo que eso es fruto del entrenamiento, nos la pasamos entrenando, los profes también están constantemente atrás nuestro, ayudándonos, dispuestos a todos siempre y bueno, esa es la clave siempre, para seguir aprendiendo individualmente y también en equipo. También desde afuera se va viendo que los equipos cada vez más mejorando más, tienen más competitividad, eso también de alguna manera las obliga a superarse ustedes mismas. Sí, eso es lo que hablábamos el otro día con alguna de las chicas, si bien perdimos el otro día con Juventud, no nos fuimos con un sabor amargo porque bueno, como te dije, lo dimos todo y ahí sí te vas dando cuenta que hay mucha más competitividad y que el fútbol femenino cada vez está creciendo más. Sofi, por último para así festejar con tus compañeras, ¿a quién le querés dedicar esta victoria? Se la dedico a mi papá que está siempre, siempre, siempre y nada, a él. Sofi, muchas gracias y felicidades. Gracias a vos por estar siempre descubriendo los partidos. Sí, un partidazo, teníamos que ganar, ya habíamos perdido puntos importantes y es un clásico, había que ganarlo. Hablaba con una de tus compañeras hace un ratito, le decía el nivel de competitividad está subiendo mucho en la liga y eso también me imagino que también les sube la vara a ustedes mismas. Sí, al ser las últimas campeonas todos los equipos nos juegan a ganar, obviamente. Y sí, está bueno igual que haya más competitividad porque se pone más bueno el torneo y nada, nos exigimos más nosotras. Hoy pudiste convertir un gol, creo que también habías convertido un gol en otro clásico. ¿Qué se siente convertir ante central? No, no sé, me llena de orgullo, o sea, ya llevar los colores del club y convertirle al clásico es como un sueño. Lucy, hace rato que te vemos acá en el club, pero vos no sos de acá, querés contarnos un poquito de dónde venís. Yo soy de Sauceviejo y me vengo hasta acá a entrenar martes y jueves, todas las semanas. Ya después de tanto tiempo me imagino que tenés un sentido de pertenencia muy grande. ¿Qué sentís en este club, en este grupo de compañeras que tenés? Sí, creo que eso es lo que te marca, el sentido de pertenencia, de pertenecer acá. O sea, no me cuesta hacer el viaje hasta acá o el desgaste porque me gusta, me gusta el club, me gusta la ciudad y me gusta jugar acá. La última, ¿a quién le querés dedicar el gol y esta gran victoria para ustedes? A mis viejos y al equipo.